Ya desperté y no dormí muy bien porque sufro de insomnio Me tomo un café y miro la agenda para ver si llamo a alguien Pero tengo mala suerte, no encuentro a nadie, a nadie, a nadie Pero tengo mala suerte, no encuentro a nadie, a nadie, a nadie No encuentro a nadie, a nadie, a nadie No encuentro a nadie, a nadie, a nadie Me despedí y también me vestí y salgo a caminar Pero algo pasa, lugar de la ciudad está vacía, no se ve nadie Pero tengo mala suerte, no encuentro a nadie, a nadie, a nadie Pero tengo mala suerte, no encuentro a nadie, a nadie, a nadie 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 Gracias.